Bien señores, ¿cómo están? Espero que bien. En esta ocasión nos traigo la revisión de Nico Minoru de Marvel Legends de la serie... ¿cuál se llama esta picha de serie? Dormammu. Un saludo por ahí a Omar Dagoet, a Jonathan Serum, a Deadgar0125, a Sassolim y bueno, vamos a comenzar con el empaque. Ahí tenemos la pieza de Dormammu para armar la pieza buff. Marvel Legends, esta figura yo la conseguí en un chedrago y pues ahí les encanta andar enrollando los empaques con esa pinche cinta y bueno. Al momento de removerla me maltrató el empaque. O sea, ¿para qué le ponen cinta si ya lleva esta pinche madre para detectar que se están volando algo? Pero bueno, atrás tenemos una imagen de Nico y una imagen de Enchantress y las demás figuras para completar la buff de Dormammu. Ah, sí, también saludos a Venom Velasco. Un saludo por ahí, camarada. Y bien, vamos a comenzar con la revisión de la figura. La figura nos puede venir con una mano intercambiable o con un brazo totalmente intercambiable. Esta es la pieza con la que nos viene originalmente la figura. Tiene muy buenos detalles. Tiene los detalles que vienen aquí, no sé, como tipo encaje o algo así. Bastante, bastante bien. Ahí como podrán checar. Muy, muy bien. Y bueno, vamos a pasar con la figura. La figura está bastante, bastante bien. Ah, sí, también viene aquí. A Dark Crack. Un saludo por ahí, camarada. Tiene un muy buen esculpido en su rostro. El dinamismo que le dieron a su pelo está bastante, bastante bien. La mano está intercambiable. Todo esto está esculpido muy, muy bien. Aquí tenemos lo que es la parte de su uniforme. O vestido, más bien. Y tiene relieves, tiene unos botoncitos aquí, esculpidos. También todas estas líneas que ven aquí están esculpidas y también... Otro saludo, a ver... Ah, chinga, ya se me fue el nombre. A Johnny Monsterson y Figuradicto X. Un saludo por ahí, cabradas. Pero bueno, este... Aquí tenemos la continuidad de la falda. Esta es una pieza aparte, como podrán notar. Incluso su calzón... Su ropa interior... Está texturizada. Lleva unas líneas por ahí, entrecruzadas. Ah, déjenme remover el chingado bastón, porque este sí está medio pesadito. Y bueno... Aquí tenemos el efecto este como de magia. Y lo que es el... El báculo que lleva la figura. Bueno, sí, sigamos con la revisión del báculo. Ahora, claro... Aquí... Otra de las partes que me gustaron fueron las botas. Ah, sí, también una hormiga 69-23. Ok. Este... Lleva varias hebillas y las hebillas están muy bien esculpidas y cada una está pintada individualmente. Chequen esos detalles. También a George Geek... Perdón, a George Geek. Un saludo por ahí, camarada, que ya le hizo revisión a esta figura junto con otras. Y bueno, vemos que está esculpida la planta del pie o de la bota. Más bien, ahí tenemos unas líneas. No sé si se va a alcanzar. Es que... Puta madre, ¿cómo batallo con esto? Ahí está, mira. Todas esas líneas, bastante, bastante bien. Y pues el trabajo de pintura está bien. Hay relieves, hay profundidad. Aquí tenemos unos botones esculpidos. Muy, muy bien. Es una figura bastante, bastante buena. Se puede remover lo que es el efecto. Ahí podrán checar. El punto malo en la figura, para mí, es el plástico con el que fabricaron el báculo. Ya que es una como revoltura de plástico y se alcanzan a ver unas líneas. No creo que se vaya a alcanzar a ver. Aquí, por ejemplo, se ve este, como cristal, ¿no? Como que no trabajaron bien el plástico. Y bueno, eso se puede esperar de una figura bulec. O de una figura fake. O pirata, como le llamamos aquí. O trucha, como le dicen en Argentina. Este... Pero en una figura que se supone que es original, pues esto es... O... Pues está mal. Para mí es inaceptable que... Que le metas una revoltura de... Un plástico y que no esté bien trabajado. En una figura bulec se comprende porque se tratan de... Abaratar los costos. ¿Sí? Para sacar una copia de lo que es el original. Entonces, sí, este... Es un detalle malo. En toda esta parte se puede ver así, no sé, este... Líneas... Cuando... Bueno, tú esperas que... Que este... Pues el plástico se vea totalmente uniforme. Como se ve aquí. ¿Sí? Que no se vean líneas. Que no se vean revolturas. Y que no se vean diferentes... Matices. De... El... Plástico que se está moldeando. Y bueno. Ese es el único punto malo que yo le encuentro a la figura. Que se disimula muy bien con el efecto, pero... Eh... Aún pienso que es inaceptable que hablando de una figura original. Pues se pongan a hacer este tipo de... De cositas, ¿no? Para abaratar los costos de la figura. Ahora... Eh... Mi figura viene con... Un problema. Que no todas las figuras tienen. De... Este mismo personaje. Se intercambia la mano. Y bueno. Ahí está la otra mano. En el caso de la mía. De mi figura. No puede bajar... No puede bajar... No puede bajar... El pec. Y por ende no puede bajar el hombro. Ni subirlo. Y ya lo metí en agua... Este... Prácticamente... Hirviendo. Y si la dejé un buen rato. Y no. No baja. Incluso en las de estas... ¿Cómo se llaman? En las líneas estas que ven aquí... Incluso le pasé... Eh... Una navaja muy fina... Para recorrer toda esta... Sección... Para ver si... Había... No sé si... Estaba pegada o algo... Y ni... Así... No, no baja. Entonces... Ese es un... Bueno ya... Es cuestión de... Control de calidad... Control de calidad culera de Marvel Legends... Pero bueno... Este... Pero pues en sí la figura... Está bien... Ya... Depende si les toca... Un... Brazo totalmente funcional... Porque en el mío no... Ya es cuestión de suerte... Y ya para finalizar... Los puntos de articulación de la figura... Puede subir bastante bien... Puede bajar... También... Lleva una... Articulación aquí... Que le permite rotar... Nada más rotar... No lleva articulación en la cintura... Puede subir... A... Ambos hombros... Perdón, pinche imbécil... Rotar 360 grados... Un punto de articulación en ambos codos... Girar la mano y mover hacia los lados... El plástico también se siente muy muy bien... Puede abrir un formadillo y hasta ahí... Doble punto de articulación en ambas rodillas... Puede subir hasta ahí... Como podrán checar... Puede bajar... Subir... Y mover hacia los lados para mayor estabilidad... La figura la recomiendo... Si nada más tengan en cuenta eso... Que... Algunas figuras si vienen mal... En el brazo... O no sé si nada más en la mía la verdad... Y pues ahorita que están... Arrematando varias de estas figuras... Creo que es una gran oportunidad... De adquirir esta figura... A un bajo precio... Y bien señores... Espero que les haya gustado esta revisión... Y si no ya se ven... Pueden mentarme la madre... Y con esto... Me despido... ¡Gracias!